y admiración una noche y eso en tus ojos me salga bien tu boca sensual te gusta tus manos en su vida tu boca tu boca tu boca en su vida tu boca en su vida tu boca que no me sancías mi corazón tu boca en su vida tu boca en su vida en su vida tu boca tu boca tu boca tu boca en su vida en su vida tu boca en su vida tu boca tu boca tu boca si si quieres si quieres tu amor y el mundo mejor tu me pidas que no te veo así ¡Gracias por ver el video! Y un verdadero, y un verdadero, y un verdadero, que no me pidas, que quédeme así, que quédeme así, que quédeme así. Y un verdadero, y un verdadero, y un verdadero, que no me pidas, que quédeme así.